¿Y cómo hace la vaca? ¡Muuu! ¡Muuu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¡Muuu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¡Muuu! ¿Y cómo hace la vaca? ¡Muuu! Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Muuu! Pero fifteen ¡Gracias!